Agustín Casorso, muy buenas. Hola Ariel, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Para los que no saben, estoy con Agustín Casorso, es chileno, es un experto en marketing digital, es hiper conocido en Latinoamérica y gran parte del mundo. Además es coach y desde hace unos años está muy dedicado al growth hacking. Vamos a arrancar con eso, vamos a arrancar con qué es el growth hacking, para la gente que no tiene ni idea. Ya. Bueno, ¿qué es el growth hacking? Ahí es bien, un poco divertido porque yo cuando descubrí como el concepto, o empecé a escuchar este concepto de growth hacking y empecé a averiguar qué era y cómo se hace y de qué se trata, al final las respuestas que encontraba eran todo relacionado a marketing por internet, ¿cierto? Cómo vender más, cómo hacer crecer el following, cómo hacer crecer tu audiencia, cómo monetizar cosas, etc. Entonces, para mí el growth hacking es lo mismo que hace, no sé, bueno, tú sabes, hace 10 o más años le llamaban como marketing online o marketing por internet. Y eso era growth hacking. Después como que se puso más popular el tema del marketing online y marketing por internet y la gente lo empezó a llamar, cuando ya se popularizó completamente y empezó a ser con una necesidad casi de obligación, lo empezó a llamar marketing digital. Y es eso. Al final, es un conjunto, ¿cierto? De técnicas, estrategias, tácticas para hacer crecer o hackear de alguna forma el crecimiento, las ventas, el aumento del following, etc. Y hay un libro que yo tengo por ahí atrás, que es el libro Growth Hacker Marketing, que da una definición de growth hacking que a mí me gusta mucho, que es crear máquinas digitales que producen dinero. En definitiva... Espera, espera, espera. Crear máquinas digitales que producen dinero. Qué bueno eso. Así es. Esa es la definición que le da Ryan Holiday en el libro Growth Hacker Marketing. Sí. Y al final, los que también, bueno, saben, los que están un poco más avanzados quizás acá en la audiencia, eso es un funnel. En definitiva, una máquina digital que produce dinero es un funnel. Entonces, hacer growth hacking tiene mucho que ver con eso también. Cuando decidís empezar con todo esto del marketing digital, ¿cómo te recibe la audiencia en Latinoamérica? Por lo general, hay una parte de la audiencia, una parte de los clientes, de los prospectos, digamos, de la gente que puede llegar a hacer negocios con nosotros, que está muy, no voy a decir avanzada, pero sí muy al tanto de lo que hay en el mercado. Y hay otra que no tiene ni idea. ¿Cómo fue empezar con esto y llevarle a los clientes estas nuevas ideas? Claro, mira, eso es súper interesante. Eso es muy interesante porque yo empecé a través de la agencia a darle un nuevo enfoque a la forma en que presentábamos nuestra solución. Y pasamos, digamos, de, esto fue hace un par de años atrás, pasamos de vender como marketing digital, pasamos a vender de alguna forma funnels. Y mostrábamos, yo hasta el día de hoy, mostramos en nuestras propuestas comerciales los dibujos de los funnels. El funnel tipo A, tipo B, tipo C para distintos tipos de productos. Y ¿sabes qué? Ha pasado algo que a mí me ha sorprendido y que me sigue sorprendiendo. Y es que cuando tú presentas una propuesta de marketing digital, por ejemplo, como agencia, un dibujo, un diagrama claro, es altamente impactante para los clientes. Y hay clientes, bueno, hay clientes y clientes que tienen poco conocimiento, harto conocimiento y todo el entremedio. Y lo más curioso de todo es que yo, bueno, ando haciendo propuestas en clientes medianos y grandes, en grandes empresas, donde hay un gerente de marketing, donde hay un jefe de marketing, donde hay un equipo completo de marketing, media buyers, etc. Y es impresionante cómo ese tipo de personas que están a esos niveles en las organizaciones, jamás en su vida, pero ni por error, ni por si acaso, han visto presentar de esa forma cómo abordar un proyecto. Y yo he encontrado que hay un desconocimiento brutal. Entonces, la verdad es que la acogida, desde ese punto de vista, ha sido súper buena. Y hoy día hay harta gente que ya se está sumando al carro como agencia, digamos, que está ofreciendo los servicios de ese tipo. Lo que decís agencia, vos tenés un programa para gente que quiere convertirse en agencia, ¿verdad? Sí, sí. Contame más de eso. Mira. ¿Qué es lo que haces? Agarrás toda tu agencia y le trasladas el know-how, los procedimientos, los procesos, y los convertís a ellos en agencia. Claro, claro. Yo, el año 2019, hice un entrenamiento privado en vivo que aproximadamente costaba 700 dólares la entrada, que se llamaba Crea tu agencia. En ese momento yo lo abordé desde el ángulo de cómo crear, crecer y escalar una agencia. Entonces tenía un, era mucho sobre cómo son los procedimientos para dar servicio, cómo son, cómo hay que conformar el equipo, cuáles son los roles que tienen que haber en la agencia, por ejemplo, el media buyer, el copywriter, el diseñador, el product owner, etcétera, para lograr, ¿cierto?, cerrar mejores ventas y dar mejor servicio. Ahora, pero ahora, o sea, y eso fue muy exitoso, fue muy bueno, ahí está el entrenamiento, la gente sigue entrando. Sin embargo, ahora con todo el tema de la contingencia y el coronavirus y bla, 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 hay un montón de personas que han estado buscando cómo generar ingresos extra, cómo reinventarse, cómo vender su conocimiento. Y yo rehice Crea tu agencia, este se llama Crea tu agencia 2.0, y es un curso online que es distinto al primero en el sentido de que en ese curso Crea tu agencia 2.0, yo, en vez de explicarte las 5 formas que tú podrías hacerlo o las 7 tipos de propuestas que tú podrías crear, yo voy y te enseño a crear un tipo de agencia súper específica para vender un tipo de servicio súper específico y una forma de venderlo muy específico. Entonces, es un entrenamiento directo a la vena, sin relleno, donde yo te digo así como exactamente lo que tienes que hacer para crear una agencia digital de venta de servicios de valor agregado. Y en este caso, el servicio de valor agregado que yo enseño acá es cómo vender campañas de Google Ads a negocios locales. Y de eso se trata el Crea tu agencia, porque cualquier persona, ¿cierto?, que tenga un computador y una conexión a internet puede montar su funnel, prospectar clientes con un funnel y dar servicios todo remoto. Entonces, de eso se trata. Cuando la gente llega a Crea tu agencia, ¿entiende que necesita tener conocimientos previos para montar este tipo de negocio? ¿O llega a cualquiera y pretende hacerlo así, por comprar el curso? Claro. En estricto rigor podría hacerlo cualquiera. Sin embargo, naturalmente, una persona que tenga algún nivel de conocimiento más avanzado, por supuesto que se le va a hacer más sencillo, más fácil. Pero el curso está estructurado de tal forma que cualquiera pueda, al menos, entenderlo conceptualmente y implementarlo a su propio ritmo. Entonces, es para cualquiera. Qué bueno, buenísimo. ¡Gracias!